Los sueños de por sí ya son bastante extraños, y que te digan que científicamente no tienen explicación los hacen aún más extraños y perturbadores. Quien no ha tenido pesadillas o sueños que por más que trates de encontrarles una lógica son bastante misteriosos, así es que por eso decidí hacer un iceberg acerca de ellos, y está la posibilidad de que algo que narre en este video te pase hoy, después de ver este video a la hora de irte a dormir. Comenzamos. Comenzamos con la punta del iceberg, y es olvidar el 95% de lo que soñamos. Los psicólogos todavía no han descifrado la verdadera función de los sueños, sin embargo están casi seguros de que tiene algo que ver con la memoria, ayudándonos a conciliar los recuerdos del día o olvidar detalles no deseados, para evitar una sobrecarga. Y en este último caso, recordar lo que soñamos, puede no ser de mucha ayuda. Regularmente, cuando los sueños son comunes y corrientes, como una actividad diaria que hagamos, puede que sea olvidada fácilmente. En cambio, si es algo que hacemos poco usual, es más fácil que lo recordemos, pues ponte a pensar en los sueños que aún recuerdas, y compáralos con un día común en tu vida. Y cuando estos sueños se olvidan, es porque ese sueño no tuvo nada que ver con tu día anterior, esa mañana, o cuando quieres recordar que desayunaste o comiste, lo relacionas con actividades antes o después de haberlo hecho. Y como tus sueños no estuvieron relacionados con nada, tu cerebro simplemente los desecha. Bajamos un poco en el iceberg, y encontramos el sonambulismo. Lo hemos visto en televisión, principalmente en programas de comedia, pero de seguro algún familiar tuyo ha padecido de esto, o incluso tú lo hayas experimentado sin darte cuenta. El sonambulismo se considera un tipo de parasomnia, y las parasomnias son un grupo de alteraciones del sueño, muy variadas, que se manifiestan con una conducta o experiencia no deseada, que tiene lugar durante el sueño. El sonambulismo constituye, junto con los terrores nocturnos y el despertar confusional, o en palabras entendibles, son movimientos involuntarios de tu cuerpo, como caminar, comer, tomar agua, o en pocas palabras, actividades fáciles o comunes, ocasionadas por algún estrés, genética, ansiedad, o tan simple como dormir muy poco. Si tienes alguna experiencia con este fenómeno, puedes dejármelo en los comentarios. Aquí es donde bajamos algo en el iceberg, y donde las cosas se ponen raras. Imagina que eres un experto del sexo, pero solo cuando duermes, a la mañana siguiente que despiertas, no recuerdas nada. Una situación parecida han enfrentado hombres y mujeres que padecen sonambulismo sexual o sexomnia. De acuerdo con el doctor Ulises Jiménez, la sexomnia o sonambulismo sexual es un trastorno del sueño, en el que un sujeto manifiesta una conducta sexual, mientras está dormido, y al despertar no recuerda nada. Ese trastorno ha sido poco estudiado, pero es real. Entre los síntomas característicos están la masturbación, gemidos, hacerse moretones en el cuerpo, y abordar a tu pareja o al individuo con el que compartes la habitación, generalmente de una forma agresiva, para mantener relaciones sexuales. Hubo entrevistas llevadas a cabo con pacientes que indican que para su pareja resulta más placentero mantener relaciones sexuales con ellos mientras están dormidos, incluso que cuando están despiertos. Sin embargo, para quien padece ese trastorno puede ser un problema molesto y serio, aunque puede implicar aspectos legales, como acusaciones de vida. Por otro lado, muchos de los casos reportados de personas que sufren sonambulismo sexual se relacionan con el abuso de comida o alcohol. A decir de los especialistas, estos excesos pueden facilitar que se desencadenen estos eventos. Como cualquier trastorno, requiere de ayuda profesional para ser tratado. Aquí es donde bajamos un peldaño más. La narcolepsia es un trastorno crónico a largo plazo que provoca periodos de extrema somnolencia diurna o simplemente sentirse con mucho sueño o estar cansados que incluyen episodios breves y súbitos de sueño profundo. Las personas con narcolepsia habitualmente se sienten frescas después de una breve siesta o de una noche completa de sueño, pero vuelven a sentirse somnolientas nuevamente poco después. La narcolepsia puede afectar en gran medida la vida diurna y es posible que sea peligrosa, ya que puede hacer que la persona se quede dormida sin ninguna advertencia durante actividades de rutina, como comer, trabajar o mientras conduce un vehículo. No hay cura para la narcolepsia, pero algunos medicamentos y cambios saludables en el estilo de vida pueden ayudarle a mejorar la afección. Los síntomas Son violencia diurna extrema Quedarse dormido sin advertencia previa lo que se denomina como ataques de sueño Dificultad para concentrarse o mantenerse despierto Despertarse frecuentemente durante la noche Si tienes alguno de estos síntomas será mejor que vayas con tu médico de confianza o con el Dr. Simi Aquí es donde las cosas se ponen muy extrañas y encontramos los sueños con continuidad ¿Quién no ha tenido un sueño hermoso con la chica de sus sueños? Un viaje o un evento simplemente muy agradable Pero lamentablemente te despiertas en la mejor parte Ya sea porque tienes que ir al baño o porque tu madre te levantó para ir a la escuela Quieres intentar dormir otra vez pero esta vez sueñas con algo diferente Nunca se ha podido lograr algo así pero hay testigos de gente que firma haber dormido otra vez y retomar el sueño donde lo habían dejado o tener un sueño con relación al anterior A pesar de que los sueños no tienen una explicación tan precisa Puede que no sea tan imposible del todo Pero si esto pasa con los sueños buenos También está la posibilidad de que esto también pueda ocurrir con las pesadillas ¿Alguna vez has tenido algún sueño continuo? Todos o casi todos hemos soñado con gente extraña Gente que jamás en nuestra vida hemos visto Y alguna vez nos hemos preguntado el por qué Y como te lo he dicho antes Los sueños aún no tienen una explicación científica Menos características específicas de estos Ahora, hay una teoría que se han hecho acerca de esto Y se dice que soñar con extraños depende mucho de lo que hacen en tus sueños Regularmente relacionados a problemas Secretos, sentimientos reprimidos Sentirse inseguro Sentirse atacado, intimidado o amenazado Y no solo con extraños Sino con familiares, amigos o conocidos Y estos pueden ser representados como extraños en tus sueños Un ejemplo que encontré en internet Fue de una chica que tenía problemas con su padre Y esta había soñado que se sentía incómoda Al lado de un padre Pero de un padre de iglesia Así que esto puede tener un significado personalizado Dependiendo de cómo te encuentres mentalmente Aquí es donde el agua se pone muy oscura También conocida como la subida de un cito Es un fenómeno en nosotros algo normal Pero no deja de ser perturbador El hecho de tan solo escuchar Algunas historias que abundan en internet O que te han contado conocidos Donde ven cosas que no deberían estar ahí La parálisis de sueño Es un trastorno Que puede darse en personas sanas Y no está asociado a otras enfermedades Suele experimentarse Como un episodio de pánico y angustia Puesto que la persona Aunque está despierta Y es consciente de lo que pasa a su alrededor No puede moverse Esto es debido a que se solapa la fase de vigilia Con la fase REM del sueño No obstante Unos buenos hábitos de sueño Pueden prevenir su aparición En otras palabras Has despertado Pero no del todo Tu cerebro sigue dormido Mostrando imágenes estando despierto No hay comunicación con brazos y piernas Por eso es que no puedes levantarte Mas no es literal un muerto O demonio que está sobre ti Cuando esto sucede Lo mejor que puedes hacer Es intentar tranquilizarte Y en unos segundos Aunque parezcan horas Se va a solucionar Lo más importante para evitarlo Es tener unos buenos hábitos de sueño Las personas que duermen Entre 4 a 6 horas Tienen más probabilidades De que les ocurra esto Este trastorno Es común entre un 5 y 10% De la población Es tan típico Que en México Se le conoce como Se me ha subido el muerto Miedos Hay demasiados Y no me sorprende Que incluso exista El miedo a dormir Y es más común De lo que crees Para muchas personas Dormir Además de ser Una necesidad básica Es un sueño Valga la redundancia Sin embargo Puede ser que para otras Sea una auténtica pesadilla Casos como este Es el de que exista Miedo a dormir El miedo a dormir También conocido como Somnifobia Es una experiencia De pánico intenso Al momento de dormir Experimentado a la hora De irse a dormir O incluso antes Cuando se piensa O se acerca Al momento de hacerlo Cuando hablamos De somnifobia Hacemos referencia A que el miedo a dormir Es una fobia específica Esto quiere decir Que el miedo que se tiene Es irracional Y desproporcionado Pues está generando En el cuerpo Una respuesta de protección Ante una amenaza Que no es real Como lo es dormir Las personas que lo experimentan Al igual que otras fobias No nacen con este miedo Sino que fue experimentado A temprana edad Fue una vivencia negativa Específicamente con algo En este caso El miedo a dormir Regularmente Es miedo a no despertar Miedo a quedarte sin aire No poder moverte O porque alguien Entra a tu casa Hacerte algo O incluso temor a un infarto Aún así Se han registrado Más La gran mayoría Son ocasionadas Por la falta de sueño O por un ataque al corazón Autoprovocado Por una sugestión A partir de este Momento Entramos en las últimas Dos fases del iceberg Así que agárrate Y prepárate Tener sueños Tener sueños De carácter sexual Es algo Completamente normal Y propio De una sexualidad sana Sin embargo Siglos atrás Cuando el conocimiento Del cuerpo humano Era limitado Y mientras la humanidad Estaba sumida En una oscuridad moral Los sueños sexuales Eran percibidos Como algo indeseable O incluso peligroso En el cristianismo La actividad sexual Está ausente En el cielo Y las inclinaciones sexuales Se atribuyen Solo a seres Sobranaturales Malvados Satanás Demonios Incubos Y sucubos Los sueños sexuales Por lo tanto Causan preocupación Así se cree Que son el resultado De la visita nocturna De algún espíritu maligno Tales sueños Se atribuyeron Una vez A espíritus O demonios Conocidos como Incubos Y sucubos Que buscan A los humanos dormidos Para tener Relaciones sexuales Un incubo Es un demonio En forma masculina Que busca tener Relaciones Con una mujer Y el sucubo A lo contrario Es una mujer En busca De tener Relaciones sexuales Con mujeres Aquí te tengo Una explicación Científica Que encontré Por ahí En pleno siglo XXI Es bastante complicado Creer en la existencia De incubos Y sucubos Sin embargo Hay personas Que de verdad Sienten que alguien Los está atacando Mientras duermen Lo experimentan Como si fuera real La ciencia Le ha puesto Un nombre Y es Parálisis de sueño Además de lo anterior Las personas Sufren un trastorno Del sueño Se despiertan Pero no pueden moverse Oyen cosas Y pueden darse cuenta De lo que está pasando A su alrededor Pero aún y todo Están paralizadas No se sabe Con exactitud Cuál es el motivo Que provoca Este tipo De parálisis De sueño sexual Pero parece Que los episodios Se desencadenan En situaciones de estrés Por no descansar Como es debido O por tener Ciclos de sueño Inusual Ahora Estamos en algo real Algo que te puede pasar Incluso esta noche Después de ver este video E irte a dormir Para serte sincero No encontré demasiado De esto Pero como te lo dije Anteriormente Es real Y se han registrado Bastantes casos De este síndrome Todos De formas similares Y aunque con el pasar De los años Se le ha dado más Por lo sobrenatural Como demonios O simplemente pecadores Que han pagado Por sus crímenes Algunos fans del terror Les recordará A Freddy Krueger El cual Asesinaba En los sueños De sus víctimas Bueno Aunque parezca Película de terror Hubo personas Que aseguran Que estas muertes Provocadas de la nada En los sueños Fueron ocasionadas Por pesadillas Que parecían Demasiado reales Provocando microinfartos O simplemente Confundiendo tu cerebro Y cuando murieron En el sueño O pesadilla El cerebro se apagó De forma automática O se provocó Un infarto Por las altas dosis De adrenalina Provocado en el sueño Incluso Puede que a ti Te haya pasado Pero sin morir Puede que hayas tenido Suerte Pues Un día Te levantaste Gritando O jadeando Porque pensaste Que en ese sueño Donde morías Era real Y puede que te hayas salvado Pero quien sabe Esta noche Puede que no sea así Vaya Así que Ha sido una iceberg Bastante fuerte Y del cual Se tocó Un tema Que Es bastante real Bueno Este Ha sido El último video De esta temporada Común y corriente Por así decirlo Porque se van a empezar A producir los videos Para Halloween 2024 Si es algo pronto Pero la verdad Aquí prefiero la calidad Que la cantidad Así que Vamos a comenzar A hacer esto Y voy preparándote Para los mejores tutoriales Y los videos Más perturbadores Para este octubre Bueno No olvides suscribirte Y activar la campana Para más videos de terror Nos vemos Y no olvides Sonreír Dulces sueños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!